suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas a los oscures que tal estamos voy a empezar este vídeo como no con el partido de ayer victoria in extremis en casa por un gol a cero ante el atleti club gol en los últimos minutos del partido de la nueva joya de la cantera el delantero de 17 años de edad mark you el barça tiene dos partidos muy importantes esta semana primero el de champions el miércoles contra el xactar y luego del próximo sábado contra el real madrid el partido del clásico debemos analizar lo positivo y lo negativo del partido de ayer contra el atleti club por ejemplo una de las cosas positivas que ha hecho el equipo ayer fue el trabajo sin balón son equipo como athletic club tan físico sobre todo este atleti de valverde pues frenarlo como lo hemos frenado ayer con el trabajo sin balón pues ha sido una de las cosas positivas que ha hecho el equipo ayer también jugadores como único martínez que ha hecho un partidazo contra su ex equipo fue uno de los peores contra el mallorca sin embargo ayer y nego ha hecho un partidazo y no pasa nada cuando un jugador juega mal pues hay que decirlo y cuando un jugador juega bien pues también hay que decirlo pues aquí defendemos el escudo y el interés del barça por encima de todo y de todos también oriol romeu ha hecho un trabajazo sin balón ha jugado un partidazo ayer oriol que ha sido criticado recientemente con dureza y en mi opinión de manera injusta pues ayer ha jugado un partidazo contra el atletico de madrid sobre todo el trabajo sin balón otra de las cosas positivas del partido ayer fueron los chavales o sea este barça está jugando con niños de 16 17 años y está sacando los partidos y ganando los partidos gracias a estos chavales y es algo también que tiene que decir si a nosotros no dependemos de la cartera como otros equipos o de los árbitros nosotros estamos jugando los últimos partidos sobre todo por causa de lesiones la mala suerte o no mala suerte que nos está causando muchísima plaga de lesiones pues gracias a esos lados buenos que estamos descubriendo chavales como el de ayer el chaval de ayer marguiú que ha resuelto el partido con 17 años con ese golazo el barça está jugando con adolescentes y sacando los partidos adelante y eso es algo muy positivo ningún club de españa ni de europa me atrevo a decir hasta en europa ningún club está haciendo lo que está haciendo el barça con los chavales y la cantera sea es brutal es brutal lo que está haciendo nuestro querido barcelona con la cantera sobre todo con el trabajo desde las categorías inferiores es tremendo y ahora viene lo negativo hay que hacer autocrítica nosotros no somos como la caverna que echamos solamente la culpa al árbitro ayer el barça pues jugó mal la verdad es que hemos jugado bastante mal y ayer tampoco había la excusa de que es el típico equipo que pone el autobús sino todo lo contrario el athletic club de valverde ha jugado ayer con la defensa bastante adelantada casi casi todo el partido jugaron con la defensa muy adelantada pero a pesar de eso pues el barça no era capaz de generar ocasiones claras o sea eso es lo que dijo xavi ayer la rueda de prensa después del partido de que hemos merecido ganar con claridad pues no sé si voy a estar de acuerdo con él o no es que hemos tenido las mismas ocasiones que athletic club yo creo que en todo el partido cinco ocasiones para cada equipo y si tú tienes las mismas ocasiones contra el equipo que has jugado y has ganado pues a lo mejor no has merecido ganar es que tenemos que jugar mucho mejor y ojo vienen partidos muy importantes el Shakhtar es un equipo muy peligroso ha pintado la cara al Madrid en la Champions en varias ocasiones y luego viene el Clásico y ya sabemos cómo está el tema del Clásico y el arbitraje que ahora vamos a hablar de él o sea el Barça no puede no puede jugar así no podemos jugar así sí que tenemos lesiones perfecto pero es que no tiene nada que ver las lesiones con la manera de jugar porque tú puedes jugar mejor generar ocasiones y a lo mejor no tienes jugadores con oficio como Lewandowski pero las fallas perfecto pero es que ayer no hemos generado no hemos generado apenas ocasiones claras de gol contra un equipo repito que ha jugado con la defensa muy adelantada o sea ayer no ayer no hemos tenido la excusa esa del autobús el típico equipo antifútbol como el Getafe o el Atlético de Madrid que te pone dos líneas de cinco no te deja jugar ayer no había excusa ayer el Atlético de Bilbao jugó con la defensa muy adelantada y han estado a punto de marcarnos la final de la primera parte hemos sufrido muchísimo en la final de la primera parte incluso yo creo que han merecido marcar en la primera parte ellos pero gracias a Ter Stegen y al buen trabajo defensivo sobre todo y Diego Martínez y Araujo cuando entró y Oriol Romeo he criticado a Oriol injustamente que ha hecho un partidazo ayer pues hemos podido aguantar y hemos sacado el partido adelante vamos sufriendo gracias al chaval de la cantera Mark o sea en ese punto tenemos que mejorar muchísimo y repito no valen las excusas tenemos lesiones perfecto pero es que no tiene nada que ver con la manera de jugar tú puedes tener lesiones pero puedes jugar mejor y nosotros no jugamos bien y eso hay que corregirlo sobre todo en el próximo partido que tenemos en miércoles en Shakhtar y contra Shakhtar y obviamente en el Clásico contra Real Madrid por si jugamos así incluso contra Shakhtar no vamos a ganar yo estoy seguro y en el Clásico pues lo mismo si jugamos así contra Real Madrid pues con suerte a lo mejor empatamos en casa con suerte si no te pinta la cara Bellingham o cualquiera de ellos hay que mejorar en este aspecto y referente al tema arbitral pues nada el sucio trabajo que está haciendo que gana Real Madrid pues está teniendo sus frutos el escandaloso penalti no pitado ayer a Joao Félix que el madridista muera no quiso pitar pues es la prueba de ello si hasta los de la caverna del chiringuito ha reconocido que era penalti o sea que hay algo más grande que esto que los de la caverna del chiringuito los haters de Barcelona reconocen que es penalti a Joao Félix yo creo que sobran las palabras y ojo ojo lo que va a pasar en el Clásico porque yo creo que nos van a robar ojalá me equivoque pero todo apunta a un gran atraco de Real Madrid en Montjuic y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora acaban de cargarse el Clásico el Real Madrid ha elegido a dedo al árbitro del próximo Clásico se trata de nada más y nada menos que del madridista confeso Sánchez Martínez fijaos a estos datos el Barça ha perdido los dos últimos Clásicos que pitó este árbitro sin lugar a dudas es una vergüenza más de esta liga que tenemos en este país estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos nos vemos nos vemos vamos nos vemos